Este hotel es un oasis situado en pleno centro de Playa del Carmen, a poca distancia a pie de los mejores lugares de interés y las más bellas playas de la zona, y ofrece un atento servicio y alojamientos apacibles. El Acualuna Hotel está en una ubicación privilegiada, a pocas calles de muchos lugares de interés. También está muy cerca de la moderna Quinta Avenida, con sus restaurantes y tiendas. En las bonitas playas situadas a pocos minutos del hotel se pueden practicar deportes acuáticos. El desayuno continental se sirve en un establecimiento asociado, el Hotel Hacienda Paradise. Se sirve de 7 y 45 a 10 y 45 e incluye té y pan salado y dulce casero. El hotel queda a 3 minutos a pie. El Acualuna, rodeado de un exuberante entorno tropical, ofrece habitaciones amplias, habitación con vistas a los apacibles jardines del hotel y una arquitectura inspirada en las islas griegas. El Club de Playa del Hotel ofrece dos tumbonas y una sombrilla, por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.